¿Cómo se va a inaugurar tres bloques de edificios que están enfocados principalmente al apoyo de los programas educativos de ingeniería en energías renovables, bioingeniería e ingeniería aeroespacial? La inversión del edificio fueron aproximadamente 35 millones de pesos, lo que es la pura infraestructura. Además, ahorita tenemos un apoyo de 14.4 millones para equipamiento y movilidad. Principalmente ahorita son actividades de prácticas de laboratorio y sus programas educativos apoyados a sus materias, pero también ya se tiene planeado la relación de investigación.